y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal muchas gracias a todos los que están pasando por acá de verdad súper gracias a los fans de cada artista que está pasando por acá súper agradecidísimo me como muy levantada la cámara, muy bien levantada, no sé qué le pasó, se fue para atrás pero bueno recuerden que si son nuevos abajo en la descripción va a estar lo que es el Instagram del canal y voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar por supuesto abajo también va a estar lo que es el link de este vídeo al que estoy reaccionando si no lo conocen vayan a verlo y después vienen para acá, ¿por qué? porque el audio y vídeo están modificados para lo que es YouTube, temas de copyright chicos no puedo hacer nada gracias a los que se están quedando igual acá es un montón para mí de verdad súper agradecidísimo con ustedes y bueno las personitas que se están yendo y que me están avisando lamentablemente no puedo hacer nada estarán acá, el canal va a estar así, pueden volver cuando se les antoje así que nada, si son nuevos pueden suscribirse para acá, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos dejan su hermosísimo likeazo, dejan su dislike por qué motivo están haciendo a ver si lo podemos ir mejorando poco a poco qué más este... hay lista de reproducción, un montón de lista de reproducción pueden pasar a chequear a ver si a algunos les gusta y bueno, vamos a estar reaccionando a este tema que es nuevo, por eso estoy reaccionando, no es que alguien me lo pidió sino que cuando son estrenos lo trato de traer lo más antes posible es Ozuna, Karol G y Mike Tower se llama Caramelo Remix vamos a ver con quién nos encontramos Ozuna Karol G y en el final Mike Tower wow es como eso, estoy malo es como si estuvieran en un horno porque está mostrando primero estas y después las otras es como que están en el horno y después ya están completas oh oh ¡Gracias! 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 Pensé que esperaba más cuando apenas vi esto en el principio iba a esperar más la canción es muy reggaeton más a la vieja a la vieja escuela por supuesto el beat y demás no es que me mató no es una canción que me mató no es algo que... ¡guau! que reggaeton zarpado me pareció normal si no está ni el video que fuera un poco más llamativo es como que pasaba por desapercibido para mí visualmente no fue tremendo pensé que iba a haber muchísimas más cosas como que quedó muy estático muy estático como que le faltó algo no sé cómo explicar le faltó sazón al video si bien tenía buenos efectos y demás pero queda como ahí no me ha gustado no es que pasaba algo dentro del video eran ellos cantando nomás en una escenografía no sé si me explico un poco lo que quiero decir si no hubiese sido por el... como digo por lo visual que no fue el que me mató tampoco era un reggaeton que pasaba así nomás este... no está mal no quiero decir que esté mal pero no me... no se me queda no se me queda la canción eso es... no se me queda la canción no es una canción pegajosa capaz que la tengo que escuchar muchísimas veces pero si una canción la escuchas un montón de veces y no te hace bailar yo sentía como que tenía que estar buscando las veía las chicas y si me contagiaba cuando estaba bailando ahí pero... eso me pasó no fue pegajosa ni la canción y el video estaba bien estaba bien armado pero le faltó algo le faltó... azúcar le faltó azúcar chicos para mi gusto le faltó azúcar he visto mejores videos de reggaeton que tienen... con el mismo flow con el mismo flow como digo este pero... el videoclip es más... como vi, tremendo así... presentación dije wow, viene un tremendo videoclip pero... que de hoy como... le faltó cocción al videoclip en general así que nada sé que Carlos tiene una voz muy linda sé que tiene una voz muy linda tengo que reaccionar más a ella después Ozuna reaccioné una sola vez en el canal con un tema que se llama mi princesa parece que era o princesita pero me lo bloqueo de youtube y nadie lo pudo ver creo y... nada el otro chico no lo conozco directamente así que bueno si tienen alguna recomendación de algún tema que dice este tema se te va a volar la cabeza porque es súper bueno acá está el canal abierto para reaccionar a nuevos temas ya sea de Ozuna Mick Tower creo que era Mick Tower o Mike Tower Mike Tower y Carl G cualquiera son bienvenidos para que me digan este tema si te va a volar la cabeza porque está súper bueno videoclip y canción es súper potente así que bueno gracias por mirar chicos y bueno esta es mi opinión tengo que decir lo que me parece la canción y demás así que esto fue lo que me pareció abrazo súper grande nos estaremos viendo en un próximo video bye